Lindo es vivir, padrecito mío, ojalá que nunca separe en sus vidas Ten cuidado, padrecito querido, con el gran amor de mi madre querida Llena de vida, tú la miraste, y enamorado le ofreciste tu amor De su boca divina, sus labios probates, le pediste cariño y su alma te dio Debe de quererla, padrecito querido No le de maldito, quiero que la estimes Mi madre es muy sincera, es muy fiel contigo Que te portes bien, es lo que te pido Lo que a tu lado tienes, es un gran amor Padrecito querido, tú lo sabes bien Olvida los celos, olvida el licor Que velando por ti, está una santa mujer Debe de quererla, padrecito querido No le de martirio, no le de martirio, quiero que la estimes Mi madre es muy sincera, es muy fiel contigo Que te portes bien, es lo que te pido Lo que a tu lado tienes, es un gran amor Padrecito querido, tú lo sabes bien Olvida los celos, olvida el licor Que velando por ti, está una santa mujer Si, es un gran amor Guarde los celos, olvida el licor Gracias.